el informe técnico de resultados correspondiente a la encuesta pública del municipio de Rosario con las situaciones realizadas en el periodo concluido del 1 de neve al 31 de diciembre de 2017 y con fundamento en lo que establece la fracción séptima del artículo 75 de la ley orgánica del poder legislativo solicito a la presidencia tenga bien autorizar la despensa de las consideraciones del presente dictamen y que las mismas sean incorporadas en el diario de los debates decreto artículo primero con fundamento en lo que establece el artículo 64 fracción séptima de la constitución política 114 fracción séptima de la ley orgánica del poder legislativo así como 20 fracciones orgánicas de la ley orgánica del poder legislativo todos los ordenamientos jurídicos del estado de Chihuahua se auditó y posteriormente se fiscalizó la cuenta pública del municipio de Rosario correspondiente al ejercicio fiscal de 2017 y como consecuencia artículo segundo con fundamento en lo que establece el numeral 42 fracción segunda inciso B de la ley de auditoría superior instruyase a la auditoría superior para que presente la denuncia a distancia correspondiente a fin de que se determine la responsabilidad administrativa en contra del presidente municipal y demás funcionales públicos municipales que hayan participado en las operaciones que a continuación se detalla Análisis presupuestal, remuneraciones del personal y adicionales Observación 006 Mediante la auditoría practicada al rubro de análisis presupuestal se observaron erogaciones de recursos superiores en los conceptos de remuneraciones del personal de carácter permanente, transitorio y adicionales con una variación con el importe de 1.350.724 pesos con 9 centavos a los asignados en el presupuesto de egresos de la ingresión fiscal auditada lo anterior en el cumplimiento en el apartado de auditoría financiera del citado en el informe técnico de resultados Transitorio Artículo único El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado Económico Aprobado que sea, púndese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que debe publicarse Dado el salón de sesiones del Palacio del Coel Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chimbarra el día 4 del mes de diciembre del año 2018 con la Comisión de Viscalización del H. Congreso del Estado